Muy buenas gente, aquí estamos en un unboxing, un unboxing doble, va a ser muy rapidito porque al final es un juego, bueno, es un unboxing doble, pero es un juego en realidad Y es que la cosa es que, bueno, fui un día a la tienda, bueno, a la game y pues bueno, vi un juego que quería por 5 pagos, 4 y pico y me lo compré Que es este de aquí, el Batman de Telltale Series, ¿vale? Como veis aquí, he comprado en Xbox, ya que en Play había visto que en tienda costaba 10€ Entonces dije, pues bueno, la mitad de precio, pues está guay, está guay a mitad de precio, ¿vale? Entonces, joder, vale, me he confundido aquí de disco, pero bueno, ahí solamente está el disco de Batman No creáis que mezclo los discos, no soy de esa clase de personas, ¿vale? Simplemente que estaba jugando a eso y he instalado el disco y he cambiado el disco simplemente para ver si funcionaba el juego Pues eso, que vi por 5€ y me lo compré, pero ya sabéis que yo a veces soy un poco cabezón con la parte de los trofeos, ¿vale? Y quería jugarlo en Play porque me gusta sacar trofeos, ¿vale? Y yo que sé, y últimamente como no saco apenas trofeos por el poco tiempo que tengo Pues dije, coño, pues lo quiero en Play, pero no quiero pagar 10 pagos más, o sea, no quiero comprar otro juego Entonces busqué la web del mismo game y estaba el juego a 4,95€ y es extraño porque después en la tienda estaba 10€ Entonces, si queréis este juego, a ver, tiene unos problemillas de antemano para avisaros de que hay problemas de traducción y de framerate en algunas partes según he leído No he jugado todavía, ¿eh? Pero según he leído hay problemillas Entonces, bueno, yo creo que por 5€, vamos, o sea, una aventura que te dura, pues yo que sé, 8 horas te durará, no sé, por poner una cifra Pues joder, pues está que te cagas, ¿no? Es un precio que te cagas y yo creo que si te gustan mínimamente los juegos de Telltale Te tienes que pillar, no sé, por 5 pavos Entonces, comprarlo por la web, porque la web está a 5 pavos y eso está bastante guay Entonces, pues bueno, aquí tengo el juego, este sí que no es de segunda mano, sino que es precintado, está nuevo, ¿vale? Y este es de Play, que será la versión que jugaré ahora mismo, ¿vale? Entonces, como veis, voy a abrirlo aquí, bueno, aquí hay dos, un momentito que está roto aquí el plástico Tiene un poquito roto aquí el plástico, a ver, vamos a aprovechar la rotura del plástico para abrirlo Ahí estamos, perfecto Ahí Y ahí Perfecto, y como veis aquí, el Batman es exactamente el mismo Es el mismo, pero bueno, es la versión de Play Y por dentro supongo que, bueno, lo mismo que la Xbox El disco Y poco más Así que bueno, ya os contaré, ya os contaré que tal el juego Según dicen, es un juego normalillo, no es de los mejores de Telltale Ahora tengo el World Among Us Que estoy jugándolo ahora, que dicen que es uno de los mejores El de Walking Dead lo jugué y es uno de los mejores Fue un juegazo El de Juego de Tronos también me gustó mucho El de Borderlands también me gustó mucho Así que os recomiendo mucho estos juegos de Telltale Por ahora, todos que he jugado A ver, hay algunos que más y otros menos Por ejemplo, la segunda temporada de The Walking Dead Igual no es tan buena como la primera Pero bueno, también me gustó O sea, me refiero que puede haber variaciones de A ver, de un 6 a un 9, por ejemplo Entre los juegos Pero bueno, todos son divertidos Todos tienen historias más o menos interesantes Y espero que, joder, uno de mis superiores favoritos Que es Batman Espero que tenga una historia a la altura O por lo menos que esté un poquito bien Y además ya sabéis que también está la segunda parte disponible Con lo que en cuanto baje de precio Y esté a 10 euros o 5 euros A ver si lo pillo así como este Pues me lo pillo, así que Poquita cosa más No sé, no tengo que decir mucha cosa más Así que espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado un like favorito os agradezco muchísimo Y ya sabéis, no os perdáis Si os gustan mínimamente estos juegos 5 euros ahora mismo por la web Así que no, sin más Es un precio que no creo que encontréis más bajo Así que, poquita cosa más Un saludito y adiós